Y estamos en comunicación directa a través de la FM Retro con el doctor Damián Lavarelo, coordinación del programa VIH, infecciones de transmisión sexual y hepatitis virales. Muy buenos días, doctor Lavarelo. Buen día, Marcela, ¿cómo están? Todo bien. Y bueno, doctor, vamos a llegar a comunicarle a la gente acerca de lo que es este programa HIV aquí en la ciudad de Rosario. Bien, bueno, como todos los años, para el primero de diciembre, la Secretaría de Salud Pública de la Municipalidad de Rosario organiza una campaña de detección. Estamos ofreciendo a la comunidad la posibilidad de hacer pruebas rápidas de VIH acá en el Hospital Carrasco, yo estoy ahora acá, en calle Boulevard Avellaneda, todos creo que lo conocen, y también en el CEMAR, San Luis y Moreno, estos tres días, martes, miércoles y jueves, desde las 9 de la mañana hasta las 12.30 del mediodía, con pruebas rápidas. Lo interesante este año es que podemos hacer la prueba rápida, que está provista desde niveles nacionales y que la que tenemos disponible en este momento y nos permite hacer el análisis y en unos 30 minutos entregar el resultado. En la misma, todo esto entre la espera, el pinchazo del dedo, la prueba y la entrega del resultado. Así que es una buena ocasión para todo aquel que le queda alguna duda, que no se ha hecho nunca el análisis o que lo hizo hace mucho tiempo. Hoy la infección por VIH tiene un tratamiento muy efectivo, que está disponible, que está garantizado en nuestro país para toda persona que vive con el virus VIH. Y el tratamiento genera personas de muy buena calidad de vida, muy buen estado general de salud. Inclusive, cuando se tratan, el virus se vuelve indetectable en la sangre, así que ya no lo transmiten más, no corren más el riesgo de transmitirse en otra persona, lo cual no es nunca algo grato. Realmente un muy buen dato el que da, doctor. Acerca de la existencia de la vacuna, ¿cómo está el tema? Bueno, lamentablemente todavía no tenemos una vacuna para VIH. Hay una vacuna que se está ensayando, pero le faltan todavía unos dos años para terminar el estudio y recién después veremos su efectividad y si puede generalizarse. Así que de momento es una vacuna preventiva, además, ¿no? Así que hay que aclarar esto. En estos días hemos hecho varias veces una comparación con la pandemia de coronavirus. La de VIH lleva 40 años, no se ha generado todavía vacuna. Tiene un tratamiento, pero no es curativo. Es un tratamiento solo, digamos, bueno, un tratamiento que es muy bueno, pero no permite la cura, no elimina el virus del cuerpo. Y lleva muertas la pandemia de VIH sigue a 36 millones de personas, ¿no? O sea, muchísima gente. La de coronavirus, en cambio, en dos años fue muy letal. Ha provocado la muerte a más de 5 millones de personas en todo el mundo. En Rosario, 3.800 personas. Es una marca muy dura. Pero ya tenemos una vacuna, están surgiendo tratamientos. Y pese a las nuevas cepas y todo esto que sabemos que se está verificando, hay perspectivas de que las vacunas van a terminar controlando la pandemia de coronavirus, ¿no? Que no es el caso de la de VIH-Sida. Así que, bueno, esta es una nueva pandemia mientras persiste otra. Esperemos que las dos lleguen a su fin en poco tiempo, pero todavía faltan. Por lo pronto, la detección es fundamental y en eso estamos, ¿no? Claro. Claro, doctor. Además de los preservativos, que hay que recordarlo siempre. Porque ahora tenemos otra novedad, que es el incremento en los últimos años de los casos de sífilis. En particular de sífilis congénita, la sífilis que afecta al niño en gestación, cuando la madre contrae sífilis en el último trimestre de embarazo, que puede resultar en un niño que muera en útero o que nazca y muera al nacer. Así que es un problema serio de salud pública y estamos diseñando acciones para enfrentarlo, ¿no? Pero requiere básicamente del cuidado en las relaciones sexuales. Fundamental, ¿eh? Que no se tiene realmente. Exactamente. Doctor, una pregunta para que la gente se entere también. En estos lugares donde se hace la detección rápida, ¿hace falta que sean personas afiliadas a obras sociales o puede ir cualquier persona? No, no, no. Es libre, gratuita, confidencial, para toda persona que quiera concurrir, toda persona mayor, digamos. O sea, para esto se aceptan personas de los 16 años en adelante que quieran sacarse la duda. Y no hay ninguna distinción en cuanto a tener una obra social, etcétera. Un servicio gratuito de la municipalidad para la gente que tenga necesidad de hacerlo. Perfecto, doctor. Muchísimas gracias por su tiempo, ¿eh? Muchísimas gracias a ustedes, Marcela. Hasta luego. Hasta luego.